Bueno, prometo que no me volverá a pasar. Seguimos a esta hora aquí en el parque del municipio de Lagrado presentando este... ¡Hospital, Iris! No, 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 está haciendo teatro. Definitivamente no me volverá a suceder, me voy a concentrar. No, no digo, uno trata de concentrar y que ojalá no suceda, pero puede llegar a suceder y puede generar material entonces para el próximo especial. Menos mal que el señor director, él revisa muy bien antes de emitir algo. Sí, claro. Bueno, ¿a ti te gustaría llegar a vivir muchos años? ¿Quizá llegar a los 100 años? Sí, claro, pero con salud, pero sí me gustaría. Bueno, dicen que hay una fórmula para tener, para que se le prolongue la existencia, para lograr la longevidad. ¿Sabes cuál es? No. Dice que es no llevarle la contraria a nadie. ¿Qué? ¿En serio? Bueno, entonces sí. ¡Ya! Bueno, a ver, esto lo menciono para lo siguiente. Hay una persona acá del municipio del Pital, una señora muy querida, doña Inocencia Ordóñez. La semana, estas semanas que estamos precisamente en desarrollo, el día 28, ¿cumplió? 100 años. 100 años. Pero no fue una inocentada. No, lo trataron de tomar de esa manera porque nos enviaron el dato a nuestro Face diciéndonos que la señora tal y nosotros pues no nos atrevíamos a darlo, a hacerlo público y tuvimos la oportunidad de ir y confirmarlo. Y efectivamente, ella acaba de cumplir sus 100 años. Pues felicitarla a su familia porque sigue una persona luciendo, su memoria tiene, tiene mucha lozanía. Entonces, pues es motivo de felicitación. Hay que decir lo que nos ponía en secreto. Precisamente lo que tú decías, no, lo que yo decía, no llevarla a contraria a nadie. ¡Ay, cielo! Bueno, entonces, saludar a doña Inocencia por sus 100 años, a toda su familia, a todas las personas que han tenido la oportunidad de compartir con ella. Y bueno, ¿cuánta experiencia, cuánto conocimiento, cuánto tiene para enseñar esta persona? Uy, sí, muchísimo. Bueno, y una de las personas que también entrevistamos este año muchas veces pasó por nuestro programa, por nuestro magazine, fue el señor Rafael Casanova, que además felicitarlo porque está al frente de esta organización como presidente de la Junta de la Defensa Civil y lograron estar en muchos lugares del departamento prestando los auxilios y esto nos motivó a que frecuentemente lo estuviéramos entrevistando. Pero no sé qué le pasó porque no nos tiene todavía presente, no tiene presente mi nombre y se confundió en un momento. Yo creo que al final de año estaba pensando, ¿en quién estaría pensando? En Papá Noel, yo creo. Yo digo que era en Papá Noel, realmente tenía que ver en Papá Noel. Yo me hago esa idea, yo me aguanto que estaba pensando en Papá Noel. Rafael Casanova, como efecto de la ola invernal esta semana se presentó una situación de emergencia en el sector del Líbano. Cuéntenos allí qué sucedió. Claro, Noel. Claro, Noel. Claro, Noel. Con nadie me compares, es lo que más te pido. Claro, Noel. Claro, no Butchle.